Es muy amañado y muy guapo. Qué pena que todos los hombres cuapos sean. Ay, hombre, y no creo que el cameo. Ay, pues yo, pues si acaso, pienso en mi vida. ¿No es que les pareces modelitos que me compré una vez esta noche? Un poco descarado, ¿no? Ay, qué antigua eres. Bueno, espero que todas se rellen. ¡Tenemos fiesta! Bueno, aquí mi orgullo, que te voy a reventar. Pero ahorita, papi, papi, papi. Yo necesito de cuba para darse placer. ¡Azúcar! No, azúcar no.